Bueno, buenas noches, gracias por la invitación nuevamente a este espacio. Bueno, tremendo partido, otra salida de calidad de Irwin Delgado, es algo que siempre es bueno. Nosotros sabemos el uso que le hemos dado al bullpen en los últimos dos partidos, antes del partido jugando entradas extras. Pero la salida de calidad de Irwin, o sea, nos hizo pasarle la bola de Paula a Paredes, a Barrón, y luego combinarlo con Romero, Caminero y Obispo, ya cuando teníamos la ventaja. Así que, de verdad, esa salida se dio el tono y mantuvo el juego lo suficientemente cercano para cuando llegara nuestra oportunidad de anotar carrera. La impresión tuya sobre la labor de Irwin Delgado, ¿cómo pudo recuperarse de situaciones adversas? Y luego, entonces, el relevo también de Barrón, que resultó siendo muy importante para el equipo. Bueno, Irwin, me gustó la forma que hizo algunos ajustes. O sea, nosotros tenemos otro plan de picheo siempre contra el line-off del equipo contrario y tuvo que hacer algunos ajustes en situaciones de clutch, ¿no? Se encontró con algunas, cuando pasó el inning, que se anotó la primera carrera, y se encontró en una situación de primera y segunda sin out. Y pudo salir, ¿no?, cambiando secuencias, tirando al revés temprano en el partido, que es cosa que tú usualmente haces cuando va a pasar por segunda vez a través de un line-off. Y ve que Irwin tiene ya la veteranía y tiene la confianza de hacer eso con el repertorio que tiene. Eso lo hizo navegar a través del line-off e incluso hacerlo nuevamente más tarde en el partido cuando tenía segunda y tercera sin out, que pudo sacar de agua a tres bateadores de forma consecutiva. Así que pienso que eso, el cambio de secuencia, los ajustes que tiene que hacer y la combinación con Wilkin Castillo, que llamó un tremendo partido en esta tarde, esta noche, de verdad eso ayudó a la salida de calidad de él. ¿Y Barrón? Barrón, bueno, nos ha impresionado bastante. Nos gusta la combinación de su picheo, la recta y el cambio. Es excepcional por enfrentar el bateador de zurdo y venir en esa situación también de clutch, cuando ya el Liceo había cogido la ventaja, luego de la salida de Edwin Paredes, Barrón enfrentaba a Jermín Mercedes, que es un bateador caliente de esta liga, y enfrentaba a Elion Inlanda, sacarlo de de agua y venir la próxima entrada también. Y a pesar de que el bateador, el bateador de línea y se le envasó, no pudo salir de entrada consiguiendo un doble play, luego un batazo de agua, puede pichar para contacto, mantiene la bola bajita y tiene mucha confianza. O sea, eso de verdad no hay un plus para mantener ese juego pegado. ¿Cómo valoras tú, Luis, el hecho de que la ofensiva te respondió en el momento más necesitado, la ofensiva escarlata, que en los últimos partidos se había estado discreta, pero hoy digamos que se destapó, sobre todo con lo ocurrido en la séptima entrada? Bueno, tú sabes que, Melvin, nosotros en los últimos partidos, como tú acabas de decirlo, nosotros no hemos sido muy exitosos con situaciones del corredor en posición anotadora. En el partido de ayer con las aires, en el primer inning, parecía que iba a ser diferente cuando anotamos esas dos carreras en la primera entrada con el hit de Max Hayes. Y hoy nos encontramos con algunas situaciones también, anotamos la primera carrera con un rolling de agua al Ciudad de Stop, y no estábamos viendo esos batazos de hit que necesitamos, de verdad, para mantener un rally vivo. En esa entrada, vimos como Wilkin Castillo conectó ese hit, luego se combinó con el hit de Danny Richard, y dos bateores más tarde, cuando Inoa pudo conectar la bola, y esa jugada de llegar safe a segunda base de Danny Richard, de verdad, fue clave para nosotros, y eso pegó ya el turno de calidad que cogió Margot y el turno también de calidad para poner la bola en juego con dos de traje de Franchi Cordero en un match-up contra un zurdo. Eso da mucho que decirle a los muchachos. O sea, eso es lo que nosotros queremos ver, que ellos tengan su turno de calidad, que yo batallé con dos de traje de poner la bola en juego, cada vez que tú pones la bola en juego, tienes chance de que cosas buenas pasen. Ryan Court, no lo vimos hoy, la alineación tampoco estuvo en el roster de su situación. Sí, Ryan se estaba comunicando con nuestro cuerpo médico desde temprano, se siente muy fatigado, Ryan ha jugado creo que todos los partidos, menos uno antes del día de hoy, y lo pidió por la misma razón, el cuerpo bien fatigado, pensaba que necesitaba un día para recuperarse, los hunting bien apretados, y hoy se sintió de la misma manera, él tenía intención de jugar, él quería jugar, pero estaba también en duda con el tema de los hunting, y al final se tomó una decisión, conjunto a él también, de que no iba a accionar en el partido de hoy. Entonces, Danny Richard recibió la oportunidad, y bueno, cometió un error en la defensa hoy, pero ayudó bastante en ese rally de cuatro carreras que nosotros tuvimos en esa última entrada, para nosotros tomar la delantera. Pensando en el juego de mañana contra los gigantes del Cibao, en el Julián Javier, Roy Merritt, que es el pitcher del equipo del escogido, que clase de lanzador es, que puede esperar la fanática roja de este zurdo que duró hace tiempo con las águilas y bañas, pero que no se le conoce muy bien aquí, tiró muy bien con venados de Mazatlan, por cierto, recientemente en México. Sí, bueno, Roy, yo lo conozco desde la organización de los MED de Nueva York, Roy estaba allá, era un relevista, siempre tenía el eslogan de Propecto, tirando ya para niveles de clase A, AA, tiene una recta de alrededor de 89 o 92 millas, cambia de ángulo del brazo, tiene el picheo rompiente eficaz, se tira slider y curva, también tiene un cambio que lo usa bastante contra los batidores de derecha, y yo pienso que Roy es alguien que puede navegar a través de un line-up, como ese mañana de los gigantes del Cibao, o sea, él tiene el picheo para ponchar, también sabe pichar para contacto, nosotros de verdad aportamos que Roy nos va a dar la profundidad que nosotros necesitamos para pasarle la bola al picheo de Bullpen, que ha sido sobruzado en estos días, pero que sabemos que ellos van a estar a disposición mañana, sabiendo en el momento en que secuestre este round, Roy. ¡Gracias!